Sí, ahí sí, buenas tardes, buenas tardes. Ahí disculpen las fallas, pero estamos en vivo. El aire nos hace, nos pone trabas el clima. Si se escucha bien, díganos si se escucha bien, si no, para ir a calmar el aire. Ahí estamos. Ahora sí, ya estamos ahí. Ahí disculpen las fallas, pero el aire, el clima, de por sí empezamos tarde. Ahora sí, chicas, pues vamos a presentarnos de nuevo para la gente que no nos escuchó. Buenas tardes, mi nombre es Dana Sofía y yo soy la armonía de este grupo Nuevo Villo. Buenas tardes, pues yo soy Arelis García, primera voz y acordeonista del grupo. Eso. Nuevo Villo. Yo soy Dariana Serrano y soy la bajista de este grupo. Y ellas conforman en Nuevo Villo. Nuevo Villo. Ahora sí, para la gente que no escuchó ahorita, aquí mi compañera va a mencionar por qué Nuevo Villo, por qué habíamos platicado que era Nuevo Villo. ¿Por qué ese nombre? Bueno, este, era porque nosotros estábamos buscando un grupo muy especial, un nombre, perdón, muy especial para el grupo. Ok. Entonces, cada nombre que escogíamos era de que lo buscábamos en YouTube y había un grupo con ese nombre. Ah, órale. Entonces, este, batallamos muchísimo y al final fue uno de los mejores que encontramos y llega, ¿cuándo lo buscamos? Así, en redes sociales, en YouTube, si yo pertenecía a algún grupo o algo así. No, no, estaba ese nombre ocupado y no dijimos, no, pues vamos a quedarnos con ese nombre. El Nuevo Villo. Ajá, y dijimos, Nuevo Villo. Eso, y dijimos que tenemos desde septiembre para acá. Sí. O sea, que estamos hablando de cinco meses, cinco meses y ya la gente, pues imagino que ya las piden, ya se presentan en varios lugares, ¿no? O cómo es que tocan la puerta para, ¿por qué este género? ¿Por qué no, este, solistas? ¿Por qué no cumbieras? ¿Por qué? Porque el género, eso es como norteño, ¿no? Lo que usan, o cierreño. Norteño, cierreño, o noreño. ¿Sí? Bueno, pues, de mi parte es porque mi novio es cierreño, que es de los exponentes. ¿Está aquí presente? Sí. Digamos, 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 digamos que es el staff, ¿ya? Es que, sí, ahorita es el staff, sí, ahorita, ahorita, es como los, bueno, los músicos, subimos al escenario, todos somos solteros, ya abajo nadie, ¿verdad? Pero bueno, es el staff ahorita. El staff. Bueno, ¿por tus novios hicieron este género? No, de mi parte, siempre me llamó la atención el género. Órale. Entonces, pues, inicié con mi primer bajo, que él me ayudó a conseguirlo y así. Y órale. Y él me enseñó, pues, a practicar lo básico. Los tonos y todo. Y ya después de ahí, inicié con otro grupo, pero eran dos hombres, pero se desintegró. Órale. Y ya, pues, solo me dedicaba, pues, nada más a practicar y subir, pues, videos de vez en cuando. Y después, una vez, una muchacha en redes sociales publicó que buscaba bajista de preferencia mujer. Ajá, y dije, ahí voy. Y, este, no, yo me dio vergüenza comentar y me comentó él, me etiquetó. Y ya, pues, esa, la mujer que había etiquetado, había publicado eso, pues, fue ella. Ajá. Y, pues, ella me mandó mensaje. Y así inicié, pues, con ella. O sea, que, digamos, la encargada de Nuevo Brillo eres tú. O, tú teniste la tarea de juntar a las chicas. Sí. Sí. ¿Y por qué te llamó la atención puras mujeres? Pues, porque... Porque no había quien jugar, ¿es así? Ajá, no, pues, no había, no había grupos de mujeres. Pero yo que sepa, no lo hay. Sí, hay muchachos que toquen, pero no había un grupo así. Sí, sí, de puras mujeres. Ajá. Exactamente. Entonces, a mí me llamaba la atención, y más que fuera como de este género. Sí, lo que anda de moda, ¿no? Pues, sí, a mí siempre me ha gustado el género, pero dije, no, voy a... Voy a... A hacer uno de puras mujeres. Una puras mujeres. O sea, que... En sí eres la cabeza... O son un equipo y entre las tres deciden qué se hace, no se hace. Pues, yo lo veo como un equipo, pero no sé, no sé ellas qué opinan. Yo sí lo veo así. Sí, pues es que son un equipo. Ajá. Bueno, yo creo que no es necesario hacer la pregunta, porque son un equipo desde septiembre para acá. Digo, o sea, ya para presentarse, para tocar juntas, es que desde entonces ya hay una unión, ¿no? Una unión. Y este... ¿Hay algunos temas grabados o quieren grabar o qué es lo que quiere hacer? ¿Qué anda haciendo un nuevo brillo? Sí, pues ahorita estamos pensando en hacer unos videos en vivo. Órale. Y, pues, hay unas fotos nuevas o algo. Ahí no mandan los videos para publicarlos aquí en el canal y la raza las conozca bien, porque... Bueno, las conozca más para que, pues, conozcan más el nuevo brillo, porque me imagino que así como el nuevo brillo quieren brillar en otros lados también, ¿no? Pues sí, donde se pueda. Sí, no, o sea, dijera un futbolista, este, hay que imaginar cosas fregonas, ¿no? O sea, se quiere hacer videos, se quiere hacer fotos, me imagino que en un tipo de grabación también, ¿no? Hay muchas, es como proyecto en puerta, ¿no? Ajá. ¿Sí? O solamente quieren lo que es la foto y este... los videos. Pues queremos llegar hasta donde... hasta donde haya un límite, que no lo hay. Eh, no lo hay, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Y luego, acá las chicas se me hacen muy serias. No, hombre, pasen el micrófono. No, es que yo casi nunca hablo. No, pues aquí vinices a hablar, mija. ¿Cómo es? ¿Tienen qué? ¿Tienen qué? ¿Quiere grabar a alguien? Ah, ok, ok, yo les ayudo. Fíjense, aquí hay un buen amigo, Miguel Prado, que también es parte de aquí del equipo, nosotros lo conseguiremos un equipo. Él nos dice, yo les ayudo, diles a las chicas para sus videos, fíjense, aquí tenemos, Miguel Prado dice que él está a disposición de ayudarles para hacer sus videos. Muchas gracias a Miguel. Así que... ¿Es quién? Muchas gracias a Miguel. Ah, ok, ok. Ya ves, Miguel, ahí te las vamos a rillar, ahí, neta, en serio, Miguel, mi respeto. Por Miguel nos escuchamos ahorita como nos escuchamos, así que, este, tan recomendados. ¿Cómo es que te invitan a ti a Nuevo Brillo, mija? Pues, eso pasó hace como unos dos años, yo creo, cuando tenía como catorce, este, pues yo subí un video tocando la guitarra y cantando y me mandó mensaje a Arelys y, este, ya desde ahí nos hicimos amigas y, pues, en sí duramos mucho siendo amigas, ¿verdad? Y luego ya como que me dijo, no, pues, vamos a hacer un grupo y yo le dije, no, sí va. Entonces, este, ya después de un tiempo como que nos alejamos poquito y fue donde, en ese lapso de tiempo que no nos hablamos, fue donde conoció a Iris. Y luego ya, pues, ya después nos juntamos las tres. Órale. Pero ya, así como son, así se quieren quedar tres nomás. ¿O hay opción de otra persona más o...? Estamos pensando a futuro en expandir el grupo a una persona más. Ok, una tuba, ¿no? O algo así. No, no, bueno, no sé. Hay muy locas ideas. Si les interesa, ahí tengo una mascota como quieran. Bueno, entonces, este, de septiembre para acá, este, ¿se andan presentando ya en algún lugar o qué onda hubo? Pues sí, el primer lugar así en que nos presentamos, de hecho, fue como las, las salitas. Ahí mero, sí, ahí las vimos. Y es el único, ¿ha habido otros eventos ya que han estado...? Pues sí, ha habido una que otra tocadilla por ahí en una fiesta o así. No, pero pues, o sea, hay tocadillas, pero pues hay que hacer unas buenas tocadas, este, para la gente que quiera contratar a Nuevo Brillo. ¿A dónde los contactan o qué onda? Pues ahí en la página y en nuestros números de teléfono, ahí están. ¿Puede los números, mija? No, es que no me sé ni el mío. Válgame, Dios. Quiero pensar que, que, este, que no, así como, no te sabes el número, pero sí le sabes chida a la guitarra. Ahorita, ahorita vamos a, ahorita vamos a ver ese rollo. Sí, denle los números para la gente que le interese. El mío es 656-113-2469. ¿Ese es el número de contrataciones? Sí. ¿Sí? Y el otro número es 656-377-7668. Órale. Y, y este, vi que traen instrumentos, ¿qué onda? ¿Nos vamos a echar unas rolas o qué vamos a hacer o qué onda? ¿Sí? ¿Sí? Claro. ¿Qué hubo que nos aventamos unas rolas aquí? Bueno, pues. Mientras, mientras que se acomodan, voy a mencionar a más patrocinadores. Este, eh, quiero agradecer a, exprésate, aquí donde transformamos tus ideas, playeras, tazas. Eh, ahí, denle like, exprésate, ahí donde transformamos tus ideas, ahí hacen playeras, tazas, tarros, bandiles, tarjetas para las agrupaciones. Ahí con la buena amiga Claudia, ahí denle like, exprésate, créame que muy buen material. Eh, ¿estamos listos o les toro? Ustedes dígame si me quito. No, no, es que andan, andan con todo. ¿Sí estamos bien? ¿Qué? No, no, ah, sí, pues si quieren nos cambiamos el lugar. Estamos, al cabo estamos en vivo. Y también queremos darle, ay, me siento raro aquí en medio, eh. A Gary, a Sushi Gary, al Gary Sushi, ahí el mejor Sushi, ahí de la Santiago Troncoso y Miguel de la Madrid. Ahí encuentra Sushi, bolas de arroz, salitas. Ahí con el buen Martín. Bien, denle like al Gary Sushi, el Sushi Gary. Tiene promoción, de hecho si se va a comprar tres rollos o tres bolas de arroz, dice que lo vio aquí. El cuarto rollo se lo regala, nomás porque dice que aquí nos vio. Sale, y ya me lo estamos listos. ¿Con qué? Ahí está el micrófono abierto. Ustedes dicen, ¿con qué rola nos vamos a aventar? ¿O qué vamos a hacer? ¿Quién es que canta? ¿Tú mero? Eso, no, pues apenas ahí quedó el micro. Si no, aquí se lo detengo. Dice que dos botellas de mezcal. ¡Santo cruz! ¿Contán? Ustedes dicen, ¿eh? Volada. El espacio es ustedes. Cuando me muera, ¿cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal? Porque sé que de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar. Todas las noches cuando agarro la botella, yo me miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento hoy que me abrazas y me aprietas, tal si fuera cosa cierta. Te amo, te amo y no es verdad. Y cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. Y de mis locos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento hoy que me abrazas y me aprietas, tal si fuera cosa cierta. Te amo, te amo y no es verdad. Y cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. Y de mis locos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Yo me quedé impresionado. ¿Quién les enseñó a tocar? Ahí está el micro. ¿Quién les enseñó a tocar a Carrión? No, no, mi respeto. Pues, al principio empecé por yo sola. Sí. Después, un muchacho que se llama Armando Enríquez, del grupo de Alterados. Órale. Él me empezó a dar clases de lo básico y de ahí. ¿Tienen familiares, artistas, músicos? Sí. Sí, pues ya decía yo, el talento viene de una parte. Sí, casi toda mi familia. Sí. Son músicos de aquí de Juárez. Sí. Y hablando de Juárez, las tres son de aquí de Juárez. Sí. Ay, no, hombre, no, qué talento. No me equivoqué, fíjate, yo dije, son un talentazo y no me equivoqué, no me equivoqué. ¿Ah? ¿Se vale pedir canciones? Si alguien les pide canciones, sí, traemos de todo. Un poquito de todo, un poquito de todo. Para mí no se huelen, ahí están los números para que los contraten, va, pues cómo. Eso es una probadita nomás. Nos dicen, fíjate, aquí nos dice, saludos cordiales de los ribereños de Ciudad Juárez, saludos. Si quieren mandar saludos para alguien. Saludos, 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 ribereños. Dice, saludos, siguiéndolos desde Kingston, Jamaica. Saludos hasta allá. Hasta allá se va a ir, no, brillo, eh. También hasta Delicia, Chihuahua, ahí para el Richie Martínez, ahí. Ah, por cierto, nuestro patrocinador de Cobija es la misión. Si ustedes quieren una cobija así personalizada, así, de las chicas o de su equipo, de quien sea ahí, véanle en la idea, Cobija es la misión y... ¿Sí o no, productor? Acá está el... Acá está el administrador atrás de cámaras. ¿Está metiendo otra rola o qué hacemos? Hola, hola. Yo miré que tenían una rola ahí que... Ya muy viejita de Leo Dan. Y ustedes la trabaron. Pídeme la luna. Pues le pedimos la luna, ¿no? No, pues. ¿Nos vamos o qué? Órale, vámonos con pie. Vámonos con este. Este cover es de Leo Dan, ya muy viejito, pero estas chicas lo traen con todo el power. Lo traen. Así que... Vámonos, pues. Vámonos, Recio. Vámonos, Recio. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, y no quiero ni pensarlo, amor. Y tú me acostumbraste a ser como el niño, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, y no quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella, ya me iré. No, nunca me digas, no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la luna y te demostraré, cuando yo te quiero, tú te amaré. No, nunca me digas, no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. No, nunca me digas, no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. No, nunca me digas, no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la luna y te demostraré, cuando yo te quisiera, cuando yo te quisiera, no te amaré. No, nunca me digas, no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Yo, ¿eh? Esa rola me gusta como para ya sea la entrada, ¿no? Para grabar esa rolita. Sí. ¿Cómo ves? Digo, porque, bueno, no sé, es la primera que yo vi en sus redes sociales, no sé si ya está parte, es parte del repertorio. Sí. Pero sí me imagino que está en plan de grabarla, ¿no? ¿Por qué no? Sí, pues ahorita nomás la tenemos grabada así en vivo, pero no con video ni nada. Pero al ratito, al ratito, ahí ya tenemos ahí a nuestro amigo que les puede echar la mano ahí con los videos, Miguel Prado. Así que créanme unas buenas producciones ahí. También aquí, Cobijas la Misión, dice que ahí está la orden, está a la orden para una cobija de nuevo brillo, ¿eh? ¡Qué hubo, gole! Dicen aquí que si se sabe la rola de Mi Tesoro. No. ¿No? Es de las caras esas, ¿no? Es de Ramón Ayala, creo, si no me equivoco. Ah, este, dedíquenme una y para el PM, para el, ah, sí, no puedo decir ese nombre, José Luis, pero, este, no puedo porque nos van a cortar. Saludos para Alejandra Galván, eso es todo, chicas, ya ven, es donde digo, también las mujeres pueden. Y aquí está una prueba, machín. Sí, cómo no. O sea, ¿y qué, la edad de ustedes, que son 20 años? No, mire, yo tengo 18. ¿18? Yo tengo 16. ¡Ay, mírame Dios! Y yo tengo 19. ¡Muy mal, o sea! Todas menos de 20 años. Oye, ¿y luego cómo le haces para entrar al bar a tocar? Pues no sé, o sea, no, ni nos preguntan la edad. ¿No? Pero pues no, 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 bueno, ni le busquemos, ¿va? Los son solteras todos. Bueno, yo sí. Bueno, nomás dos, ¿va? Sí, nomás nosotras dos. Sí, por eso les tocó estar pagadas, mija, porque pues... No, no se crea, no se crea. Dice, una, que si saben, una de los invasores. ¿Traemos algo de invasores? ¿Sí? Oh. Nos dice, saludos, qué buena onda, dale oportunidad a los talentos de Juárez. Siempre que hable oportunidad a los talentos y más. A estas chicas que están empezando y que de aquí para adelante yo creo y espero que la van a romper machín. Ojalá, ojalá. La de, la N y de la O, ¿qué es eso? Es una canción. ¿Cuál? La N y, o la O. Pero esa es infantil, ¿no? ¿O qué onda? Es la de los A. ¿Sí? La de la barba, ¿qué? El barba negra, saludos, Dariana Serrano. Este, Corsario. ¿Quién es Dariana? Yo, yo soy Dariana. Ah, o sea, era. Este, nos dicen que esa es la N y la O, ¿qué es eso? La N y la O, ¿no? Pues quién sabe. No sabe. Me parece que es una canción, ¿no? Que empieza así, ¿no? Sí, cuál es, que la de firme, ¿no? Sí. Traemos algo de firme, traemos... Bueno, lo que sí sé es que sí traen una cambiecita, ¿no? Una cumbia. ¿Una cumbia? Ah, sí. ¿El coco? ¿El coco rallado? ¿La quesita o qué traemos? ¿La chona o qué traemos? ¿Cuálquiera? Échale. Va el coco, pues. Vámonos, pues. Eh, apunten ahorita los números porque hay que contratar a estas chicas que la van a romper. Si alguien nos está viendo, un empresario, un restaurant y quieren que vayan a tocar, nomás escuchen de la calidad de estas chicas y ahí están a la orden. Ahorita vamos a repetir los números de contratación. Si no hay, búsquenlo en... En nuestro... Además, pásenme la tarjeta. Ahí tenemos la tarjeta. Nuevo Brillo, ahí denle like a la página. Dice 656-113-2469. ¿Estamos bien? Ahí, contraten a las chicas Nuevo Brillo, créanme. Ya escucharon dos temas y luego nos vamos ahora con... Vamos a rayar el coco, ¿ah? Para que se dejen caer la greña. Para que bailen en su casa. Échale. Y ese coco que quiere, Lupe, y de la palma lo alcanzo yo. Y ese coco que quiere, Lupe, y de la palma lo alcanzo yo. Y vente, Lupita, vente, 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 te voy a dar ese coco sabroso que te va a gustar. Y que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo. Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo. Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón. Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón. Y baila, Lupita, baila, baila, baila este son. Este hermoso, sabroso, que traje de tucson. Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo. Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo. Y ese coco que quiere, Lupe, y de la palma lo alcanzo yo. Y ese coco que quiere, Lupe, y de la palma lo alcanzo yo. Y Lupita se ha marchado, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a bajar el coco y no lo va a querer. Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo. Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo. No, 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 yo me quedo impresionado, la verdad. No, es que sí, había agrupaciones de mujeres, pero así, de este género, a mí nunca me había tocado ver. Entonces, no, mi respeto, la verdad. Dice aquí, ¿quién es la chica Arelis? Yo. Nos dice, saludos para la chica Arelis. Te regalamos un Autif, Autif de Eco Fashion. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias, gracias. Fíjate, pues somos cuatro, ¿ah? Somos cuatro. Así que, de nuevo, saludos. Saludos a Eco Fashion también. Natalia Estrada. Y luego también tenemos Daniel Torres, apoyemos al talento local, así es. Éxito, nuevo brillo, un abrazo para los que hicieron posible esto. ¿Qué hubo, ole? No, pues ellas, ellas son el talento, uno aquí. No sé qué. ¿Ah? ¿Quién es tu hermano? Daniel. ¿Qué hubo? Pues mándale saludos a Daniel. Saludos a mi hermano Daniel. Te amo. Dice Kimberly, mucho éxito, chicas, ¿no? Si traen raza. Gracias, gracias. Dice Tony Alacran. Saludos a las señoritas del nuevo brillo. ¿El ratón? ¿Saben al ratón? Saludos a los Alacranes también. No, no. ¿El ratón? No, el ratón, no. No, el ratón vaquero, yo jugué a querer, ¿no? Ah, el ratón vaquero. El ratón vaquero. Saludos para Adana, la mejor acordeonista que he visto, ¿no? Y la abrazo. Gracias. Dice Adana, Adana Lanís. Un bolero, que si no se sabe en un bolerito. Bolero. Este, ¿el bolero de Raquel o qué? Bueno, ya la gente ya empezó, quiere sus rolas. Mucho éxito, chicas bellas. Gracias, gracias. ¿Quién más tenemos? La del ratón, este, se la debemos. Muchas felicidades y mucho éxito. Al Amore. ¿Quién es el Amore? Yo, yo soy el Amore. Dice César Fernández que me dio un beso la del acordeón. Va bien que se lo manden, ¿no? Dice Fernando, no César Fernández que me mande un beso la del acordeón. Ay, Dios mío. ¿Alcóo estás soltera, ma? ¿Yo? Sí. Sí. Dice que me dé un beso la del acordeón. Ajás. No, pues no se armó, ¿va? No. No, mijo, no. Tienes que ser más méritos. Este, Ray Guzmán, éxito, nuevo brillo. Saludos, Arelis. No, no, pues anda con todo. Ahí está, ya le compuso, ya le compuso. Pero me dejó mi apodo, me quemó bien, gacho. ¡Dá! ¿Tienen apodos? No, 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 pues de la familia, el apodo es de la familia. No, pero el apoyo es el de la familia. Si no hay apoyo, la familia no te apoya, pues ¿cómo? No, sí. El apodo, el apodo. Ah, el apodo. El apodo. Aquí en el grupo no hay apodos, ¿no? No. ¿Ahorita todavía no? No, ahorita todavía no. Son cinco meses, este, septiembre. Ahí pa'l año yo creo que vamos a tener día, dos, tres, ¿va? Sí, al rato. Sí. Este, dice Roberto Castañeda, qué bueno que haya apoyo pa'l talento. Saludos a las chicas y que sigan echándole ganas. Gracias, gracias. Roberto Castañeda. ¿Quién? Una movida. Una norteña movida. Este, saludos y mucho éxito. Alan Serrano, bueno, que me mande un beso. A mí, pues, las tres. ¡Hala! ¿Quién? Un beso a... Un beso a... No, no, pues tú fuiste la buena. Eh, fue la primera que tiró el beso y aguas ahí, mucho ojo. Dice Anad Serrano, se me dice que es acá del staff, ¿no? No. Bueno, ya tú, bueno. No vamos, ahorita hay broncas llamando al beso. Este, ¿qué? ¿Una cumbia qué? Una... Una norteña movida, una... ¿Cuál es? Hay unos ojos allá, que me están mirando. Saludos a Iris. Ahí está. Ahí está vamos a mandar saludos a toda la familia de las chicas. Terminando esta rola. Vámonos, pues, vámonos recio. Y hay unos ojos que sí me miran. Tienen que mi alma tiemble de amor. Y son unos ojos tan primorosos. Todos. Tienen que mi alma tiemble de amor. Y gozando siempre de sus destellos. Y son ojos que sí me miran. 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 Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Gozando siempre de sus destellos Y no olvides Y no olvides Y no olvides Es que la neta, si es cierto lo que pusieron aquí Y me uno, tocan bien perrón la verdad Tocan bien perrón la verdad No, no, no ¿Cuánto nos vamos a quedar aquí toda la noche? Neta No, no, no Nos dice aquí La yaqui siempre, la yaquecita Ya están pidiendo rolas Saludos, mucho éxito Tocan perrón, qué hubo Dice Jaret, la de traigos amargos Me da una orden de chicharrón Chalino Sánchez Dice que quiere una orden de chicharrón No, hombre Aquí digo en chicharrón Ahorita las chicas se van a llevar su Se lo vamos a invitar a comer Aquí cáigale por el chicharrón Aquí estamos en Boulevard Zaragoza 318 En terrenos nacionales Cáigale, van a por el chicharrón De volada ¿Se le gusta el chicharrón? Sí Ahorita Ahorita van a probar Así como estamos escuchando Así En nuevo brillo Ahorita van a probar Las mejores carritas Van a volver Nos dice Abrazo Mi niña Dari Muchas felicidades Jorge Lozano ¿Quién es? ¿Tú? Sí, aquí está Abrazo De Jorge Lozano Tomando un abrazo ¿Tu familia? Sí, es tu familia Saludos a Yoshi Lo quiero mucho Saludos Saludos a mi mamá También que es Anad Serrano Bueno, Dana Serrano Y los amo Saludos a su familia Quiero mandar saludos A su familia Sí, pues saludos A toda mi familia No hay en especial Más tu familia Sí, a toda mi familia Porque qué tal Si se me pasa un héroe O se ofende Sí, no olvídate Sí, son muy ofendidos Si ya sacaron el apodo Pues van a sacar más cosas Pues sí Sí, mejor a todos Saludos a quién Saludos a mi papá Que me acompañó Que quise conmigo No, no El apoyo siempre va El apoyo de la familia Es el machín Es el bueno ¿Usted le enseñó a tocar la guitarra? ¿Usted le enseñó? Sí Lo básico Lo básico Pero ya lo arrebasó ¿No? Nos dice aquí El palomito El palomito de cadete ¿Se la saben? ¿Ese es el palomito? El palomito no No La flechita No sé ¿Qué es eso? ¿Es una canción la flechita? Aviéntese la canción Que más les guste a ustedes La que más nos gusta tocar Sí, pues aquí nos dice Sebastián Rodríguez Aviéntense la canción Que más les guste La que más te gusta La yaquisita La yaqui Sí Nos gusta tocar A nosotros nos gusta mucho Tocar la yaquisita ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Que se paran a bailar O qué onda? No, ¿quién sabe? Dependen a la raza No, no, pues No sé Nos gusta mucho tocar esa canción La vida recia, ¿no? Ya se están yendo recia Y fue la primera canción Que tocamos Sí Que sacamos Pues ¿Qué? Por cinco horas Hasta que salió Hasta que salió Por cinco horas La yaquisita ¿Pero en el evento? No, sí, en un evento Ahí hay No se cree O sea, hablando Si usted quiere escuchar La Loba a cinco horas Este, va Se puede La Loba ya hasta que se canse Bueno, y hablando de eso Estamos abiertos a cualquier tipo de evento Sí Quinceñera, boda Salones Restaurantes A donde quieran Ahí pueden contratarlos ¿O qué onda? Bueno ¿O no? Sí, sí Claro que sí Divorcios Divorcios Una rola para los de Anapra ¿Qué hubo? ¿Aló? Anapra sí Por Anapra aquí ¿Qué hubo le? Dice No, no, si traen gente Si traen gente Sandra No puedo decir la palabra que puso Este ¿Quién es Sandra? Ah, pues no sé A ver Ah, sí, creo que está etiquetando a alguien Sí, está etiquetando a alguien La flechita de tigrillos ¿Saben la flechita? La flechita no No, pero están jóvenes Están a lo nuevo Están a lo Corridos traemos, ¿no, va? Corridos No, no La yaquesita Vámonos con la yaquesita La yaquesita Es la que más les gusta, ¿no, ustedes? Sí Por cinco horas Sí Por cinco horas Aparte el cotarreo, ¿eh? Vamos a escuchar la yaquesita Así fregontísima Espera, compa Fer Que nos vino a visitar ahora Anda crudo, mi compa Víjale Yo tengo una yaquesita Y que quise morir Que cuando ella baila cumbia El que la ve Se enamora Yo tengo una yaquesita Y que quise morir Que cuando ella baila cumbia El que la ve Se enamora Ay, mía, que sí Ay, mía, que sí Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenico Ay, mía, que sí Ay, mía, que sí Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenico ¡Así que sí! ¡Aplausos! 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 Y todos los de aquí dicen Pues que te traes un niño Y yo les contesto a todos Que yo me canso con yo Y todos los de aquí dicen Pues que te traes un niño Y yo les contesto a todos Que yo me canso con yo Ay, mía que sí Ay, mía que sí Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, mía que sí Ay, mía que sí Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Y tú tienes un cuerpo hermoso ¿Qué hubo? Hombre, no, no Tocan Machinzote Dice, gracias por el apoyo A los nuevos talentos A ver si pueden tocar el sinaloense ¿Qué hubo le? Lo dice aquí Fíjense, eh Algo muy cierto Dice Gustavo Echeverría Muy bien Aquí De aquí A siempre en domingo Sigan los éxitos ¿Qué hubo? Pues ya no existe el programa Pero pues directo a México ¿Van? ¿Por qué no? Vámonos que a la academia O ahora dónde nos vamos Porque sí tienen talento Dicieron por ahí Saludos al compa Luis Moreno Que está bailando la yaquecita Con las misiones Ah, saludos Hasta Alicia Chihuahua Toda la familia ya Los tíos Jálense con la del vago Santo, Clos ¿Sí saben eso? ¿Sí? No, no Bueno, si no la sabemos Pero no la están practicadas No la están practicadas No, no Ahora sí que Si quieren la del vago Si quieren todas esas rolas Miren aquí Marquen al 656-113-2469 Ahí nuevo brillo Ahí precios accesibles Ahí les pueden tocar La del vago La que ustedes quieran ¿Va? Llame ya Llame ya ¿Sí cierto? Pues oye, sí ¿Por qué no? Saludos para Dari Dice aquí Saulo Mortera Le tiene nombre muy curioso Susi Susi Gatti Saludos Dice A la maestra Hasta Parral, Chihuahua También nos están viendo Hasta Parral, Chihuahua Saludos A la maestra Parral Y al Perco El compa del Perco También que nos está viendo Hasta allá Nos están viendo desde Jamaica Desde Alicia Desde Parral No, no Hasta allá nos vamos a ir ¿No? ¿O qué? Sí Sí, podemos ir a Para allá Para la Fuera de Juárez ¿O qué onda? ¿Sí? Sí 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 Van aquí Con sus representantes Y toda la onda ¿Ve? Con sus guardaespaldas Saludos Muchas bendiciones Muy orgullosa de Dana Te amo hija Dígale algo a su mamá Dígale algo a su mamá Gracias mamá Te quiero mucho mamá Bueno, a los padres Siempre apoyando Este Ahora sí que Bueno Vamos a Antes de De seguir con Más música ¿Ustedes admiran Alguien musicalmente Aquí en Juárez? ¿O a quién admiran Que se Que dijeron Yo quiero tocar Así como tal persona ¿O admiran a alguien? Pues yo realmente Admirar a alguien Así un músico Pues Principalmente a mi papá La verdad Gracias Sí Sí ¿Qué hubo? ¿Usted? Pues yo Pues también a mi papá Y a mi mamá ¿También son músicos? Sí Sí Válgame Dios ¿Dónde tocan? Vamos a traerlos también Mi papá Nomás tocó un tiempo En un grupo Sí Y ahorita pues no Ya no, ya No Y mi mamá Pues es mariachi ¿Qué hubo le? No, no Pues oye ¿Podemos mandarles Saludos a mariachi? ¿Qué mariachi es? No Ella canta así Ajá Sola Ajá Ranchero pues Sí, ranchero No hombre ¿Y usted mija? Pues yo Pues yo sí admiro a alguien Un músico Que se llama Guillén Porque toca el todoloshi Ay no, lo toca muy bien ¿Sí? Sí ¿No sabes que te lo dices? Me respetes No Ay Me respetos ¿Pero es de aquí Juárez? Sí, de Juárez Está con Adrián Palma Órale, órale Buenos músicos Es que aquí en Juárez Hay muchos músicos Sí Muy buenos talentos pues Dice la de Bonita Ya los estoy viendo desde Monterrey Nos están viendo también Saludos Jorge García ¿Sabemos la bonita? ¿Sí? O les dijo bonitas No sé Me confundí a la mejor ¿Eh? Traemos Eh, ahorita pidieron el Sinaloense ¿Ah sí? ¿Vamos a entrar al Sinaloense? Sí ¡Santo plus! Piden sus rolas Porque ya mero nos vamos Y este Eh No se queden con las ganas Vámonos con el Sinaloense Y grábenla porque es en vivo ¿Va? Échale Desde Navonato vengo y dicen que nací en el Roble Y me dicen que soy arriero Porque le chiflo y se para Si les aviento el sombrero Pa' que vean Cómo repan Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Y que me siga la tambora Que me toquen el gelite Y después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean Cómo le brilla Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Si me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Y todos me dicen el negro El negro Pero con suerte Porque si me salta un gallo No me enerra Cual la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Y que me siga la tambora Que me toquen el gelite Y después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean Cómo le brilla Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Yo quedo impresionado la verdad Ay, no nos equivocamos Ay, no nos equivocamos Invitar Ahora sí que A unas grandes artistas Un nuevo brillo Porque bueno Oh, brillan machina Es verdad Si eso Lo hacen aquí Imagínate arriba En un escenario Prenden a la raza ¿No? Pues quién sabe No, no Digo O sea A lo que voy Es que si la paran a bailar Yo digo Sí O no Sí, pues sí O están como aquí Dos centavos Dice Saludos Dariana Serrano Mucho éxito A las tres integrantes De Nuevo Brillo Arvin Sur ¿Qué hubo? Saludos Paisanos Mauricio Rojas Fanny Martínez Hermosas Mucho éxito No, no Es que Anden con todo No nos equivocamos O sea La verdad Nosotros las vimos Dijimos Tienen que estar ahí Porque son Como el nombre lo dice Son un nuevo brillo Un nuevo proyecto Que no, la verdad Van a llegar muy lejos La verdad La verdad Sí Sí, sí Y vuelvo a insistir Si hay alguien Que Quiere meter música en vivo En su restaurante En su bar Este ¿Estamos disponibles o qué? Sí, a la orden ¿O no se van a presentar? ¿O tenemos presentaciones Estos días o qué onda? Sí, mire El sábado Invíten a la raza Vamos a estar presentándonos En las Santas Salitas De Gran Patio A partir de las ocho A las ocho Sí Sí, ahí yo las vi Y créanme que Vayan No se van a arrepentir Esto lo que están viendo ahorita Es una mínima parte del show Que pueden ver ahí en vivo Ah, sí Ya podríamos decir Que es la casa de ustedes Ahí, ¿verdad? Las Santas Salitas ¿Y a otro lugar? ¿O nomás hasta ahorita ahí? Hasta ahorita Nomás estamos ahí Hasta ahorita Ahí nomás Nada más ahí Ahora que se venga el calorón Pues hasta Nasalver Que vamos a andarnos Sí, donde caigan Porque ya hasta las vimos Hasta en el Parque Central Y todo el rollo ahí Ah, sí También ahí andaban Este, aventándose esa rolita Que a mí me gusta Pero ahorita Que nos vayamos Nos vamos a aventar con esa rolita Es la de Por Tu Amor, ¿no? Por Tu Amor Qué obole Ahorita nos vamos a aventar esa rola Tienen un ritmo movido Y en un escenario Con un buen sonido Al cien Dice Rafael Varela Qué obole O sea, trae un buen rollo O sea, es que no me lo digo yo Lo dice el público Dice, ¿cuándo se presentan En las Santas Para ir el próximo sábado, va? El sábado El sábado A partir de las ocho de la noche Lleven sus cámaras Lleven su Porque ahí hasta fotos Y todo Ah, lo que quieran Ah, sí Sí, no, pues es que son unos artistas Y la neta Yo me estoy quedando impresionado aquí Muy bien, ánimo muchachos Saludos desde Tijuana, Baja California José Cruz Chávez ¿Hasta dónde los están viendo? Fíjense nada más ¿Tienen familiares fuera de aquí? Sí ¿Sí? ¿Dónde? Pues en varios lados Sí Porque pues aquí ya nos están viendo De Monterrey De Baja California De Tijuana No, no, no Obrillo Se va a hacer en grande, va? ¿O qué? Sí Últimamente Sí ¿Por qué no? Yo acá tienes buena mano Buenos músicos también, va? Sí Sí Y dice Igual Tenemos saludos Dice Bendiciones de arriba a los rayos Ah, sí Este De arriba a los rayos, va? Ya tienen ahí Hasta porra del rayo ¿Les gusta el fútbol, no? Pues No, qué bueno A mí no tanto, a mí no tanto Pero sí Sí Respeto todo Sí, claro Sí, sí Dice un bolerito Me insisten que si se sabe en un bolerito Un bolero así como Este Eh, no sé ¿Qué será? Como la del tesoro, pero No la del tesoro, ah Así como No hay invasores ¿Te hagamos algo de invasores? No No hay cadetes No, pues es que son puros borrachos esto No, no Salúdame a la niña del bajo Toca bien fregón Roland Martínez Eh Dice aquí La niña del bajo Te mandan saludos, mijo Que toca bien fregón Ay, gracias Saludos Roland ¿Quién será? No sé Roland Ah, Martín Me imagino Estamos acá en el chisme Dice Mirándolos desde Rose Siempre Al tanto del buen programa Ah, saludos Rafa Varela ¿De dónde? De Nuevo México Hasta allá nos ven ¿Nos vamos a inventar otra Antes de irnos? ¿O qué onda? ¿O qué hacemos? Ustedes mandan El espacio es de ustedes Aquí Mientras que se ponen de acuerdo ¿Cuál quieres? Ah, la de Por Tu Amor Órale pues Vamos Algo 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 romanticor Antes de irnos Antes de irnos Este Vamos a escuchar una rola Y ahorita nos vamos a despedir Con otra Así que Bien Ah, Por Tu Amor Vámonos con Por Tu Amor Para los enamorados Ahora en San Valentina Sí Vámonos pues Por Tu Amor Yo aún pienso en ti Por Tu Amor Yo iré vagando Y tras mi soledad Descansaré Hasta tenerte otra vez Y si Tu Amor Y si Tu Aún Me Quieres Ya sabes Donde Estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que Ven Y dime Cuánto Me Amor Así que Ven Y dime Cuánto Me Extraña Por Tu Amor Yo viajaré Hasta el Infinito Y cantaré Canciones Que Para Ti Yo he escrito Por Tu Amor Yo he sufrido Tanto Ahora que No estás Aquí Este Amor No ha terminado Yo aún Pienso en Ti Por Tu Amor Yo iré vagando Y tras mi soledad No descansaré Hasta tenerte Hasta tenerte Otra vez Y si Tu Aún Me Quieres Ya sabes Donde Estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que Ven Y dime Cuánto Me Amor Así que Ven Y dime Cuánto Me Extraña Por Tu Amor Yo viajaré Hasta el Infinito Y te Cantaré Canciones Que Para Ti Yo he escrito Todo 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 ¡Adiós! 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 Fíjense ya de volada? ¿Dónde los contactamos? ¿Cómo los seguimos? Yo estoy como Arelis García. Arelis García. Ese es el Facebook personal, pero del grupo. Nuevo Brillo. No, no, pues por los interesados de volada. Y luego nomás tenemos Facebook nomás o otra red social. También tenemos Instagram, nos encontramos como Nuevo Brillo Oficial. También ahí. Órale. ¿Algo más que quieran agregar, chicas? O nos vamos a aventar otro rollo, ¿qué vamos a hacer? Sí. Bueno, pues quieren fiesta, vamos a darle pues. ¿Qué es? Es corrido en este, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Para todos los que están pidiendo corridos, ahí les va uno. Porque ya nos están corriendo también acá. Ok. Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar. Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar. Me convertí en traficante y luego ayudante de un hombre famoso. Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso. y mucho ando ven trabajando allá por Durango y por Zacatecas. Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también agua priesa. y de esa cárcel de Durango hace algunos años fue su prisionero. Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros. Y me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles. Y cuando estoy con mi gente toque nuevo brillo para estar alegres. Cantando ya me despido el rancho querido que me vio nacer. Ese rancho de La Palma tengo tantas ganas de volverlo a ver. ¿Qué hubo? No, no. Impresionado, la verdad. ¿Otra? ¿Quieren otra? ¡Otra! 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Estamos a otra o ya nos vamos? ¿Qué dice la producción? ¡Otra! ¡Otra! ¿Qué? ¿Cómo ven? Ustedes mandan, ustedes mandan, ustedes dicen. Si ya nos podemos ir, ya nos vamos. ¿Qué dice la patrona? ¿Mande? ¿Una qué? Ah, ok. Sí, sí. Vamos para allá. ¿Qué dice usted? ¿Nos aventamos o...? ¿O si ya o si ya? ¿Eh? No, es que la raza se pica. Hombre. Nos dicen que es la del ratón. Válgame el ratón. ¿La del ratón vaquero? ¿No se la saben? ¿La del ratón vaquero? ¿La del ratón vaquero? ¿Qué huele? Tengo sus pistolas. Ahí está, ya complacido. ¿Complacido? Sí. Una más, antes de irnos, nos vamos y nos vamos y nomás no va. ¿Se aventamos otra o ya? Ustedes dicen. A ver, pues. Una rolita ya muy viejita, ya de... Creo que de Betriz Adriana. A ver, si no me equivoco. Échale. hoy del mar espuma, hoy triste lamento, Yo soy basurita, una plumita, que arrastra el viento Cuando vine al mundo, nací llorando Y ay Dios desde entonces, sigo llorando, sigo llorando Y soy como el ave que va volando y que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Yo nunca he tenido bien de mis apiades Yo soy basurita, una plumita, que arrastra el aire Ay, cuanta amargura, tengo al acordarme Cuando yo era niña, faltos del agua, va a bautizarme Y soy como el ave que va volando y que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor ¿Qué hubo? no, no, no que ole, nuevo brillo pues ahora si que, pues ya menos nos vamos este, algo que quieran agregar chicas, antes de despedirnos este, que piensan ustedes de este canal, de estos tipos de programas que le apoyan el talento local no, pues agradecidas porque, pues nos dan la oportunidad de que nos conozca más gente, de sacar el nuevo brillo, así es así que, el apoyo siempre va a estar aquí, cuando ustedes gusten venir, esta es su casa, si, muchas gracias esta es su casa, ya cuando ya tengan su disco y todo la onda, aquí ustedes nomás echen un cable y aquí ustedes el espacio es para ustedes, cuando ustedes quieran dile muchas gracias, si que quieran presentar una canción un video o algo hay que apoyar a estas chicas porque vamos a brillar, va hay que brillar, ustedes mija antes de irnos, algo que quiere agregar pues igual Karelis, muchas gracias por la invitación y pues gracias por esta experiencia no, no, la experiencia es de nosotros que está mi chica no, pues yo quiero agradecer a usted y a todos los espectadores que nos dieron la oportunidad de presentarnos el día de hoy y pues realmente gracias porque muy pocos lugares nos invitan a las personas que estamos iniciando como proyecto así es y pues realmente es como una ventaja que nos ayuda para crecer así es así que muchas gracias no, no, gracias a ustedes gracias a ustedes y vamos el nuevo brillo vamos a crecer juntos dice aquí les voy a contratar para el cumple de Milo de volada ahí está el número 0656 1-13-24-69 o si no hay página nuevo brillo sí, en la página de nuevo brillo nuevo brillo así que juventud juarense arriba pues es que la pura juventud no manches menos de 20 años no manches no, no es impresionante esta ronda y este pues a mí no me queda más que agradecer a la gente que nos vio ahorita nos vamos a despedir ahorita con unas rolas nos podemos despedir ¿sí? sí mientras que este se ponen de acuerdo cuál rola con cuál rola nos vamos a despedir a mí no me queda más que agradecer a la gente que nos vio a la gente que está apoyando a las chicas aquí a Carnitas y Flauto los dos amigos en nuestra casa y también anunciar anunciar porque ahorita terminando la transmisión va a haber una dinámica a toda la gente que es fantástica de los grupos de la comarca lagunera va a haber una una dinámica para que estén al pendientes porque el fin de semana el sábado vamos a tener aquí a una agrupación allá de la comarca no les voy a decir mi nombre pero sí les voy a decir vámonos riquis ya con eso les dije todo y también el próximo miércoles nos vamos a armar muy parientes y vamos a andar bien de parientes todos así que pues a mí no me queda más que decirle gracias por vernos cada miércoles y pues nos pedimos con una rola ¿qué onda? con esta rola nos vamos a despedir esto fue Juárez Videos estas fueron las chicas de Nuevo Brillo denle like a la página de Nuevo Brillo apóyenlas porque van a brillar como dice su nombre así que gracias por estar aquí vamos a despedirnos con una rolita Ashley voy a hablar de mi pasado voy a hablarles de mi vida no todo es lo que parece yo también he batallado yo vengo de gente humilde y hay muchos momentos tristes imposibles de olvidarlos y pobres viejos se esforzaban demasiado su propósito era darnos un bocado una dosis del cariño como postre tal vez éramos muy pobres pero muy afortunados soy nacido en Sinaloa soy de un pueblo de Angostura y si es que alguien tiene una duda está cerquita de la rosa por mi lugar de destino al poco tiempo de nacido me trajeron a Sonora el transcurso del reloj marca las horas pasa el tiempo y también pasan muchas cosas a mi madre y a mi hermano no los perdí a veces me ven feliz más la realidad es otra tengo una tercia de reino mi madre me trajo al mundo y por eso la quiero mucho creo que no hay nadie como ella tan hermosa que se convirtió en mi esposa la María hasta que me muera mi muñeca es la más linda de la tercia descubriendo que es una niña traviesa a mi hijo los tres uno por donde ando mis cachorros tienen claro pero que aquí estoy pa' lo que sea que tal nos vemos la próxima semana muchas gracias gracias por ver el video